Yo estoy en ansia, pero supongo que se me pasará de aquí el domingo. Bueno, olvidaros de mi nombre porque no me hace... había conseguido no dar una charla yo durante muchos años y al final la forma en la que he terminado aquí... pues me ha enganchado, pero bueno, da igual quién soy. Lo interesante es el tipo de experiencias que voy a traer aquí. Sí, vale, gracias. He dormido poco, me estaba medando, necesito un cigarro y me habéis cambiado el turno y espero no colapsar, pero espero hacerlo bien y recordarme el micro, todo lo que veáis que derivo, reconducirme tranquilamente que me voy a portar bien. Bueno, la idea es que, y quizás lo que puedo aportar, es la convergencia entre dos mundos que hasta ahora yo he mantenido más o menos separados. Uno es el del activismo, en concreto el del hacktivismo, unido a centros sociales y otro tipo de experiencias de autogestión. Y por otro lado, la filosofía de la ciencia, en concreto las neurociencias, los sistemas complejos y la robótica y otro tipo de áreas en las que he estado trabajando lo que sería mi prostitución intelectual, académica, normal. ¿Y por qué hoy mismo, en la charla anterior de Torette, pues han salido un montón de términos científicos, técnicos, que vienen a contribuir, digamos, a un imaginario que tiene una potencia especial, quizás porque tiene una tecné detrás, una generación de conocimiento, automatizada, una articulación, una lógica, que es las teorías de sistemas complejos, redes, dinámicas, neurociencia y una serie, pero también metafórico y creo que es importante, bueno, pues tenemos una vida ultracompleja, con un montón de, sobre todo los que o hemos nacido o nos hemos pervertido con la red, la experiencia de navegar es un caos y nuestra vida en general también, la precariedad, la hiperinformación. Entonces, la ciencia pues va de ordenada, va de sistemática, es un poco alivio a veces, aunque te estropea más la vida, para los que intentéis meter la cabeza ahí, la idea era crear un poco puentes y que esos puentes tuvieran un toque, digamos, hacktivista, un toque de experiencia vital, de transformación y de acción. Y un poco jugar entre lo que es la experiencia, los movimientos sociales, de la vida, vuestra personal, pero también social y política, la ciencia y los puentes que desde el hacktivismo, experiencias hacktivistas, se han construido entre esas dos. Entonces, voy a hablar de cuatro temas que no tienen mucha más conexión de lo que uno iría saltando una página a otra en la Wikipedia, por decirlo de alguna manera, pero que tienen una coherencia, al final cada uno se construirá su relato con un montón de ideas que voy a soltar y que un poco podremos digerir, masticar, regurgitar y elaborar un poco durante este fin de semana. Entonces, un poco mi idea es dar unas ideas potencia, marcar algunas referencias científicas que pueden ser interesantes elaborar o profundizar un poquito más. Y bueno, entre todas, porque no hay hoy un día un experto, una experta, un gurú que realmente sepa de todo esto, sino que incluso en la propia ciencia, en mi práctica científica, somos grupos de personas donde suele haber un matemático, un filósofo, una programadora y entre todas conseguimos crear modelos y, digamos, penetrar un poquito la complejidad de la vida y los fenómenos también sociales. Entonces, bueno, voy a empezar un poco con redes bacterianas, el concepto de red, así sin más, y luego por qué ellas fueron las precursoras de lo que hoy entendemos por tecnologías libres, Internet, todo eso está inventado hace millones de años por series que tienen muy mala prensa, igual que los hackers ahora os voy a contar. Topologías de red, lo que ha empezado a surgir como tema, que si redes libres de escala, que si mundo pequeño, en fin, pues ahí hay mucha historia y mucha historia que ha tenido un efecto real sobre experiencias de hacktivismo que igual desconocéis algunos de los textos fundacionales de Wikileaks. Luego voy a hablar de Anonymous también y el fenómeno de la emergencia, de la consciencia, con metáforas que vienen un poquito del mundo de la neurociencia. Y finalmente voy a contar la experiencia más cercana a mía, que es la de hacktivistas.net y cómo hemos concebido también de alguna manera la idea de ser catalizadores o generadores de patrones que luego se puedan amplificar a una red o modular los que ya existían y amplificar y facilitar, digamos, tenemos nuevas conexiones. Entonces, bueno, lo primero que quería empezar a... pues la idea que más he trabajado yo es la idea de la definición de vida y la vida no es más que procesos en red, pero tienen una propiedad y es que se producen a sí mismos y que tienen una circularidad inherente a sí misma. Esto es la teoría autopoyética, pero hay un montón de modelos, pues el quemotón, el rosa en la clausura... Hay un montón de ideas... Perdón, perdón. Bueno. Hay una serie... Solo enuncia, no he explicado, todavía no he empezado a explicar. Hay una serie de teorías de la vida que hacen hincapié en la autoorganización y en la circularidad de los procesos. ¿Qué es la vida? La vida es igual a... pues en el mainstream, en lo que nos venden en muchos libros de texto, la vida es replicación y la vida es competición para sobrevivir en un entorno, adaptación... La vida... Hay otra serie de teorías porque también dentro de la ciencia hay luchas políticas, luchas ideológicas. Hay otra teoría que está más basada en la autoorganización y que define la vida como autoproducción, como una necesidad precaria. Bueno, no es la primera vez que aparece la palabra precariedad, pero leer en filósofos de 1950 la palabra precariedad aplicada a la vida, como el metabolismo que está continuamente descomponiéndose. Todas nuestras proteínas se están desnaturalizando y destruyendo casi a un ritmo súper rápido. La precariedad es la capacidad vital, y la vida es precisamente eso, de ir reparando y reproduciendo todo lo que se está descomponiendo, una especie de correr en una cinta y para permanecer en el mismo sitio. Esos son los procesos alejados del equilibrio y una serie de terminología científica que no voy a explicar en muchos detalles. Solo quiero daros, ni lo puedo explicar, porque esto es una parte muy pequeña de todo lo que quiero contar. Voy a estar aquí todo el fin de semana, me podéis consultar y también podéis mirar en internet. Con quedaros con la palabra autopoiesis, por ejemplo, ya es una forma de entrar un poco en todas estas ideas. Aunque haya una circularidad esencial que en los modelos que hoy en día podemos generar en el laboratorio y también conocer por simulaciones, como podéis ver, una relación circular de producción. Esto son unas relaciones químicas de producción. A1 produce A2, A3, hasta que A5 vuelve a producir A1. Entonces el sistema se está automanteniendo y autoproduciendo, pero además genera una membrana. Perdón, aquí se ensamblan las moléculas que generan una membrana y esta membrana va a dividir o separar esta red de producción de su entorno y va a necesitar un precursor o una molécula de comida para ir alimentando digamos esta red. Hoy en día esas redes son complicadísimas, no son una mera, hoy en día quiero decir, en los seres vivos que conocemos y que no están creados en el laboratorio. Y esas redes, el origen de esas redes y la complejidad que hoy vemos en el mundo natural, nosotros mismos, somos el origen de una historia evolutiva muy larga, evidentemente, y de la que nos han contado solo la parte más fea, la parte más última, y la parte digamos más capitalista, competitiva, que es la parte de la lucha de las especies, de reproducirse solamente sexualmente y además mantener los genes dentro de tu propia especie. Sin embargo, el árbol de la vida, que también se ha utilizado mucho como metáfora, pero que es un árbol en sentido, digamos, casi de jerarquía, jerárquico, de una especie viene de otra y los ancestros son más tontos, por eso los monos y para atrás tienen menos derechos y una serie de cosas, en realidad, las raíces de ese árbol son una red que no tiene jerarquía y que está compuesta por bacterias, que tiene una propiedad asombrosa que no tenemos desgraciadamente a nivel genético el resto de los seres vivos y es y poder intercambiar información genética. Comparten y colaboran cuando una bacteria se adapta, comparte su código genético y el resto de las bacterias pueden aprovecharse de ese código para adaptarse, por ejemplo, a un antibiótico. Las bacterias tienen muy mala prensa, así como los hackers, están asociadas a infecciones, son seres horribles, pero igual os sorprendería saber que en vuestro propio cuerpo, algunos os vais a llevar una crisis de identidad biológica, hay del orden de 10 veces más células bacterianas que las que llevan vuestro propio ADN. Somos ciudades celulares llenas de ocupas, pero tanto que hay más ocupas que ciudadanos con derecho a voto orgánico, por decirlo de alguna manera. Y no pasa nada, son fantásticas. Convivimos en perfecta armonía, bueno, mejor que peor, dependiendo de la digestión y de esas cosas, pero están ahí y son parte esencial de nuestro metabolismo y el sistema inmune no les da de hostias todos los días. Se puede convivir bien y nuestros mozos de escuadra linfáticos, etc., pues conviven con cierta armonía con las bacterias. Las bacterias son el origen también del oxígeno y en realidad de todas las condiciones vitales que han permitido el origen de los multiceleradores en la Tierra, de todos los recursos naturales que tenemos, de muchos minerales, del petróleo y un largo etc. No me voy a enrollar, pero que veáis que igual que los hackers que han hecho posible todo el software libre, casi todas las tecnologías que hay aquí alrededor, Internet, las redes de cooperación, de intercambio de información, son el motor en realidad de toda una economía parasitaria que sobrevive en una superficie pero que gana mucha más visibilidad y controlando muchas veces los medios de comunicación, pues digamos que igual que el mismo caso de las bacterias, pues solo saca la parte mala y los terroristas que son las bacterias cómo matan a las personas indefensas cuando en realidad estamos conviviendo con ellas y hacen posible nuestra realidad biológica. Lo mismo pasa con el software libre que para mí es uno de los pilares del concepto de red y realmente ha mostrado una capacidad productiva por encima de lo que se podía esperar del software libre, los datos están ahí y la capacidad efectivamente de que una serie de hippies con ordenadores hayan producido algo, producido, porque no es soñar, no es una cosa fantasiosa de podría ser o fíjate cómo hemos diseñado esta utopía, no es real y está ahí, algo igual o mejor, yo creo que mejor pero es discutible, que el producto más grande del capitalismo digital que es Windows hace poco por lo menos la persona más rica según la revista Forbes era Bill Gates, el segundo era Steve Ballmer, también el segundo de Microsoft y así hasta el tercero y cuarto que ya empezaban a llegar los otros gordos, hombres, ricos y capitalistas. El software libre esa forma de colaboración ha construido algo mejor o igual a lo que la punta de lanza del capitalismo ha podido producir y no solamente se trata de sistemas operativos y de software, también es muy importante las infraestructuras, se podría dividir en capas, es una forma de ingeniería de dividir la producción y los sistemas, en cada una de las capas hay alternativas libres y hay formas de cooperación que hacen posible que podamos intercambiar información y producir de una forma alternativa a la competición y a la exclusión de los demás, redes sociales, no solamente lo que es la física, físicamente ni el sistema operativo sino servicios que hoy en día hay un desplazamiento cada vez más a depender de servicios que dan otras personas, todos conocéis seguramente N-1 que es parte de un proyecto más grande que se llama LOREA, sindicación y simplemente quiero dejar aquí soltar algunas ideas y avanzar porque si no no me va a dar mucho tiempo. Topologías de red, las redes tienen estructuras y uno se pregunta bueno, hay un momento el origen de la vida está muy asociado a que se genere un tipo de red autocatalítica o autopoyética que he utilizado antes la palabra en la que todos los componentes empiezan a estar entrelazados y unos producen a otros y dependen de otros y surge un fenómeno también de transición la vida pero ahí donde hay redes pueden surgir formas de vida también a escalas diferentes yo en concreto he trabajado bastante el concepto de vida mental que está asociado a las redes neuronales pero uno puede hablar de la vida social la vida política o la vida que el propio capitalismo tiene y de forma parasitaria y bastante criminal sobre utilizando al ser humano y su propia energía digamos el fenómeno de transición de fase esto es una idea que ha surgido antes y no sé si voy a responder alguna pregunta espero que sí se ilustra muy bien con esta metáfora que se le debe a Stuart Kaufman un teórico de la biología de sistemas complejos que dice imaginaros que tengo varios botones encima de la mesa y voy uniendo con un hilo de un botón a otro pero de forma absolutamente aleatoria yo no voy a elegir qué botón voy a unir con cuál va a llegar un momento que matemáticamente se puede definir con total precisión y eso es un fenómeno estadístico digamos en el que puedo bueno aquí tengo esto yo no he encontrado la metáfora toda con botones pero vamos que es la misma idea tengo una serie de puntos los voy uniendo y al principio se crean unas pequeñas islas como podéis ver luego según voy aumentando el número de conexiones se crean islas más grandes pero están bastante desconectadas y llega un momento aquí hay una franja en el que todo está conectado ese es el fenómeno que se llama percolación es un tipo de transición de fase porque de repente el sistema tiene propiedades muy diferentes en concreto si tuviéramos botones atados con hilillos llega un momento en el que yo tiro de un botón y me llevo todos y por supuesto puede haber otras propiedades como puede ser que se puedan sincronizar todos los procesos si aquí hubiera una especie de dinámica por ejemplo un cabreo general como respuesta a un tipo de fenómeno y no está suficientemente conectado el sistema no se podría sincronizar el cabreo de estos nodos con los de estos a no ser que hubiera un factor externo que los está sincronizando pero entonces estamos dependiendo en medios de comunicación que gestionan nuestro cabreo o jefes que nos ordenan que hacer de una forma jerárquica entonces es muy importante esta noción y esta noción no solamente es algo que una vez que hemos tenido la experiencia social luego interpretamos sino que muchas veces la propia teoría ha generado parte o se ha buscado que genere un fenómeno en este nivel y en concreto hostia ¿qué ha pasado aquí? ah que ayer hubo huelga ya no esta transparencia no pero claro hay huelga tengo que hacer una charla ¿y qué voy a hacer? pues huelga la japonesa me puse ayer no he parado de trabajar bueno fui a dos manis y el resto currando la japonesa se ha hecho dos huelgas en una y he conseguido terminar la presentación bueno hay un documento bastante curioso escrito por esta persona no lo vais a identificar esto es Julian Assange pero no quiero centrarme en el personaje porque creo que que no es interesante la persona en sí ni su vida sexual ni otros detalles pero esto es un texto que recoge Cryptome yo no sé hasta qué punto esto es un texto que es oculto o no bueno evidentemente no lo es porque yo he tenido acceso a él y mucha otra gente y desde luego los servicios secretos norteamericanos por supuesto otra cosa es que lo hayan entendido pero se lo voy a explicar se lo voy a poner fácil chicos del FBI escuchar que os voy a dar una explicación en el año 2006 Wikileaks no existe no todavía es un proyecto y como proyecto se está pensando y se está diseñando con bastante precisión y utilizando algunos de los conceptos que menciono hace poco en concreto Julian Assange piensa bueno están estos fenómenos de redes y están estos fenómenos que se van conectando diferentes procesos y adquieren cierta autonomía cierta capacidad de automantenerse de coordinarse de sincronizarse y dice claro es que hasta ahora y quizás ha sido una cosa que este texto creo que es bastante original bueno en realidad no es original pero en el imaginario colectivo en muchas ocasiones se piensa el poder como una estructura jerárquica con estructura de árbol desgraciadamente eso sería precioso así somos la red autoorganizada contra el poder jerárquico pero eso desgraciadamente no es así el capitalismo y las conspiraciones las mismas redes financieras son redes distribuidas y tienen muchas propiedades que son emergentes también entonces Julian Assange piensa bueno vamos a imaginar que hubiera redes de conspiración por conspiración olvidaros de Illuminati o gente que se reúne en secreto en una habitación y planea el futuro no 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 puedes cualquiera de vosotros podría participar una red de conspiración incluso sin saberlo podríamos estar colaborando con una red de es simplemente que nuestros procesos se coordinen de una manera que dé pie a que surja un fenómeno que esclaviza a otros y generalmente no es tan fácil que participes de forma inconsciente porque lo que son los fenómenos de conspiración contra la sociedad y contra los derechos fundamentales son conspiraciones bastante explícitas y que responden también a intereses pero estos intereses planetarios como puede ser que un dictador de un país árabe se coordine con el gobierno de los Estados Unidos pues hay momentos que se llevan bien y otros que se llevan mal y se van cuajando estas redes y se van conectando esos botones de una conspiración digamos internacional y Assange piensa ¿cómo podemos sabotear esos procesos? porque esta gente va toda caña se están comunicando cada vez mejor están utilizando las redes financieras sus redes diplomáticas y está surgiendo un poder cada vez más global financiero militar etcétera que está de una forma cada vez más bestia generando unas condiciones bastante inhumanas para los seres humanos de los que se alimenta entonces dice bueno hay una forma y sería sabotear esos procesos de conectarse entre ellos ¿y cómo se pueden sabotear? pues infiltrando y liberando la información que está teniendo lugar entre esas pequeñas comunicaciones que conjuntamente generan una conspiración global y esto es más interesante que lo meramente topológico porque efectivamente algunas de las filtraciones de Wikileaks han paralizado y cortado conexiones todos los los las embajadas han tenido muchas que sacar a sus embajadores de allí y eso significa desconectar de todo el tráfico de influencias etcétera si no tiene un efecto es bastante inteligente el artículo que podéis leer y que está en esta dirección que no podéis ver porque está ultra pequeña y es súper larga pero está el artículo online lo podéis encontrar colgaremos en la página web todo esto y tendréis acceso leedlo porque es corto y en muchas de las cosas que estoy contando hay explicaciones muy buenas tanto en la Wikipedia como en artículos científicos originales de todo lo que estoy contando pero este texto en concreto escrito por por Asans merece la pena dice no solamente podemos sabotearles infiltrando y haciendo público toda esa conspiración toda esa comunicación sino que además esto va a generar un efecto todavía mejor y doble por un lado las redes de conspiración van a tener que reforzar sus comunicaciones y ralentizarlas con lo cual sus procesos de comunicación van a ralentizarse por el exceso de medidas de seguridad que van a tener que introducir después de que nosotros hayamos roto sus canales de comunicación pero luego tiene otro efecto inverso y es el cabreo y el tipo de mentira del gobierno del Partido Popular que hizo que la gente se sincronizara y respondiera con este efecto Streisand también va a generar eso y hemos visto como los cables de Wikileaks efectivamente han desatado un montón de indignación y de respuesta social en muchos países y entonces dice desvelar la comunicación que está teniendo lugar en las redes de conspiración va a generar más conectividad social más respuesta y vamos a poder acelerar los ritmos de autoorganización social y de contrapoder a un ritmo más rápido que el de las conspiraciones y vamos a llegar a un mundo mejor bueno esperemos que sí pero bueno veis que hay una estrategia que no es una estrategia ingenua que Julian Assange no es solamente un tío que quiere ser famoso dando un puñetazo en la mesa sino que hay una táctica que tiene un fundamento científico mejor o peor se podrá argumentar pero que está inspirado en toda una serie de teorías científicas desde el hacktivismo bueno aquí están muchos de los cables ya conocéis lo que pasó a partir de de esa época en la que se gestó lo que iba a ser Wikileaks hubo una época de silencio donde todas las comunicaciones de cómo se iba a gestionar este proyecto pasaron a la clandestinidad y de repente aparece el proyecto y toda su dimensión mediática y social Anonymous y Consciencia bueno esta es una imagen que podéis reconocer la mayoría de vosotras seguramente ahora mismo estáis reconociendo la cara de una mujer ¿sí? ¿cuánta gente? bien vale ahora sin embargo me temo que no que va a costar mucho más simplemente la imagen está invertida y unos científicos curiosamente Francisco Varela que es uno de los creadores de la teoría de la autopoiesis también es responsable de esta investigación en la que observaron qué tipo de reacción cerebral de redes neuronales sucede en un observador estos tipos de gráficos son muy comunes en neurociencia pero os voy a explicar un poquito esto es la nariz quiere decir que es el cerebro la actividad eléctrica cerebral que atraviesa pues el cuero cabelludo y el cráneo electroencefalografía se puede medir la actividad cerebral de este esto es una persona que está mirando esta imagen y en el tiempo va evolucionando así la actividad neuronal esta es la imagen que habéis podido reconocer una mujer entonces esto es en periodos de me imagino unos 100 milisegundos y en unos 300 milisegundos se genera una sincronización global en toda la red neuronal que corresponde de alguna manera a la toma de conciencia perceptual de que esto es una mujer es uno sin embargo cuando vemos una masa informe y no nos dice nada nuestro cerebro digamos que no tiene una reacción coordinada de sincronización neuronal curiosamente cuando uno se introduce en la literatura de repente encuentra pues un señor norteamericano blanco no sé probablemente de derechas que empieza a hacer una teoría sobre el cerebro y denomina esto algunos de estos procesos asambleas neuronales uno entra un regocijo ¿no? ahí todas las neuronas en asambleas y tal tomando la plaza el neocorte se extiende por aquí y se crea una conciencia global esto bueno quería ilustrarlo con algo de hacktivismo porque ya el 15M pues ha explicado Toretti sabía que muchas tenías esa experiencia vivida pero esto es algo que en el año 2008 cuando Anonymous ni siquiera tenía el logo que hoy reconocemos como suyo y era una panda de 80 200 chalaos en una manifestación con máscaras que tampoco eran todavía estandarizadas de V de Vendetta empieza a surgir como fenómeno y uno de las personas entrevistadas por alguno de los periodistas que primero se acercaron a este fenómeno por curiosidad por supuesto no como grupo terrorista y todas las salvajadas que se han ido diciendo después en la entrevista esta persona responde diciendo que Anonymous es como the first internet based super consciousness la primera super consciencia basada en internet entonces de alguna manera hay un poquito esta idea de que Anonymous es algo que surge sin centro en varios foros y se empieza a propagar quiero sugerir la analogía con el experimento de neurociencia anterior en la que empieza a coordinarse y a gestarse una identidad perceptual en este caso tiene mucho también de identidad perceptual o simbólica el propio logo y la propia marca Anonymous casi como branding y como mensaje y como conciencia global con un contenido sin duda y con mucha ambivalencia como todas nuestras conciencias desde psicopatologías hasta momentos de cabreo la frase sigue simplemente era el aspecto de la primera super consciencia basada en internet también la idea de un grupo la idea de que lo que importante era lo que se decía no quien lo decía aunque luego eso se le da un poco la vuelta porque al final lo que se convierte en vehículo con una potencia simbólica y un capital simbólico es justamente el Anonymous hay un tweet que me encanta y no sé quien lo dijo si alguien se acuerda o si está aquí el que lo dijo que levante la mano y era a mis 40 años toda la vida intentando ser alguien y ahora lo que mola es ser anónimo entonces bueno ese ser anónimo también es ser alguien aunque no un individuo sino parte de una idea de una sincronización global de esa super consciencia planetaria y bueno el propio metáfora que pone esta persona en una frase condensado es la idea de la manada bandada de pájaros en la que ningún pájaro es el centro o puede serlo durante un segundo pero se desplaza enseguida no hay pájaro jefe ni pájara jefa y donde no hay y donde cualquier pájaro nuevo se puede unir a la bandada y puede abandonarla a cualquier otro pero la bandada sigue teniendo una identidad precisamente porque tiene dirección y tiene una cohesión interna y una capacidad de resistir obstáculos de evitar bueno los peces se nota si habéis visto peces huyendo de un depredador un tiburón pues también suceden este tipo de fenómenos que están muy estudiados también en ciencia y que hay simulaciones que son capaces de generar este tipo de comportamientos globales y que Anonymous pues de alguna manera también se reconoce en esta misma idea sin duda alguna Anonymous surge y porque quería también contar cosas que no supierais o que bueno muchas vais a saber pero porque al final hay mucha información y quería aportar algo nuevo que no estuviera digamos en los tópicos de siempre y que fuera especialmente significativo también por un lado he contado lo de Wikileaks y lo de las bacterias pero también dentro de Anonymous hay cosas interesantes y es que bueno muchas personas vosotros sabréis que si bien el origen puro pues no se sabe y casi mejor quiero decir que es una cosa un poco informe si hay un momento digamos de transición de fase de Anonymous y es con la operación Chanology el proyecto Chanology empezaron a llamar operaciones un poquito más tarde pero eso no es muy importante ahora y la iglesia de la cienciología pues por ahí la iglesia de la cienciología nos han censurado un vídeo y tal la vamos a liarla estos son unos sinvergüenzas se van a enterar además queden en chorradas y nosotros que somos frikis sabemos la verdad y muchas veces esto es como ah el principio de Anonymous pero ah lo que mola es lo último contra Paypal a favor de Wikileaks aquí contrasón y la que han liado y lo detienen a la cúpula pero este principio no es una casualidad y en realidad condensa casi simbólicamente no tanto los peligros en los que ahora se enfrenta Anonymous y a los que se está atacando sino casi la distopía más grande del futuro la cienciología es una religión que bueno una secta una forma de organización y de explotación humana que está basada sobre todo en la psicología cuando uno se acerca a esta secta suele recibir un test en el que respondiendo unas preguntas te das dando cuenta lo miserable que eres te da falta de autoestima etcétera y lo que te proponen en realidad es una forma de capitalismo avanzado de la información es te voy a dar unos cursos con una información secreta revelaciones etcétera que vas a tener que pagar a un precio extraordinario en el que vas a seguir arruinando tu vida y vas a necesitar todavía el siguiente curso y así hasta una pirámide digamos de económica y de dependencia psíquica tremenda entonces de alguna manera este es un capitalismo avanzado porque si os fijáis el capitalismo bueno ha tenido varias fases no voy a daros una clase histórica de capitalismo pero desde la época industrial a los servicios a la especulación urbanística que hemos vivido hace poco a pesar de que muchos políticos y constructores vivan estupendamente gracias a eso algo les ha costado construir una casa 10 veces menos de lo que luego nosotros vamos a pagar en alquiler o con hipoteca pero algo les ha costado digamos lo que sería el orgasmo infinito como el de Sánchez Dragó ese que proclama del capitalismo es vender información porque no cuesta nada producirlo y puedes cargar lo que quieras y si encima esa carga que le añades económica explota la debilidad psíquica de los clientes pues es una maravilla eso es la iglesia de la cienciología y si se consiguen instaurar los regímenes de control que quieren en internet ese es el capitalismo que nos va a sacar de la crisis va a meternos en uno todavía muchísimo peor desde el punto de vista psíquico de precariedad y de poder financiero entonces a mí me interesa quería rescatar este capítulo uno de Anonymous porque muchas veces pasa desapercibido para la gente pero condensa mucho lo que es Anonymous y por qué intentaron sabotear y ahora os voy a contar una historia que además relacionada con todo esto pero lo interesante es que hubo un vídeo una serie de ex miembros de la iglesia de la cienciología que la criticaban y todo y en un momento dado surge un vídeo en el que sale Tom Cruise que es miembro de esta iglesia con dos connotaciones una diciendo todo lo que se cree que es una sarta de chorradas sobre extraterrestres telepatías y todo esto pero hay dos cosas una que queda un poco en ridículo porque hay una especie de firewalls psicológicos para que tú te acabes creyendo esa cosa y si lo sueltas a la calle pues todo el mundo piensa esto es de la cienciología y en concreto Tom Cruise es un payaso pero además de eso es conocimiento secreto es un conocimiento que cuesta muchísima pasta y mucho tiempo adquirir una vez dentro de la iglesia de cienciología y junto con esa vídeo muchos documentos digamos avanzados que cuestan muchísimo dinero entonces ¿qué hace la iglesia de cienciología para protegerse de las críticas ideológicas a la propia iglesia? utilizar y instrumentalizar las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos para obligar a quitar ese vídeo de YouTube y cerrar foros y ejercer toda una presión y una censura ideológica y casi a veces digamos táctica estratégica política y militar casi sobre los hackers y los miembros anteriores o exmiembros del culto entonces me parece también muy simbólico porque es un ejemplo caro de instrumentalización de las leyes de propiedad intelectual para satisfacer intereses ideológicos y religiosos bueno no sé momentos épicos la historia de Anonymous que quizás bueno no sé me deje la pena contar más que nada voy a rescatar este porque Anonymous es muy informe tiene muchos tipos de operaciones de formas de coordinar ¿eh? micro perdón este es un momento que igual algunos recordáis si lo visteis de cerca pero fue en el ataque bueno Paypal cortó sus donaciones y se quedó con un montón de pasta de gente que había donado Wikileaks en el momento de mayor tensión y represión y conocéis los ataques de DDoS Denials of Service Attack que es sí, sí, sí lo voy a explicar tú básicamente te instalas un cañón de iones en la estratosfera y empiezas a disparar a tope no se llama este es un programa es un programa de ordenador se llama Low Orbit Ion Cannon que se lo explica perfectamente cañón iónico de baja órbita que no tiene nada que ver con eso pero es parte del imaginario Cyberpunk y todas estas historias básicamente tu ordenador va a servir para concentrar un montón de peticiones a un servidor y sería como una especie de money en la que uno como hacía el agente Smith en Matrix tú vas a una money pero te multiplicas por dos mil entonces una money del copón entre doscientos pues te puedes hacer vamos y puedes ocupar tu Cataluña pues con cinco mil personas pues ¡buah! entonces un poquito es una money pero exagerada aumentada digitalmente para poder tener una presencia de peticiones de acceso a un servidor mucho más grande y cada vez ya nadie puede ver esa página web porque está colapsado igual que una manifestación colapsa los accesos a un edificio a la calle etc. el momento más cumbre de esto un fracaso pero un momento en el que Anonymous empieza a dar miedo realmente al poder es el momento en el que hay gente con el Loic instalado con este programa y mirando a la bolsa este gráfico es un gráfico bueno esto es una pegatina pero simboliza ten cuidado Paypal Anonymous va a venir y esto es tus acciones de bolsa había gente atacando con una ventana de navegador abierta utilizando el cañón de órbita baja iónico y con otra viendo la bolsa los índices de bolsa de Paypal porque evidentemente una empresa que basa su modelo de negocio en hacer transferencias y tiene el hub el servidor de hacer transferencias saturado de rayos láser pues va a perder en bolsa entonces esto es para hacer una tesis doctoral hay por primera vez en la historia el capitalismo se apoyo mutuo en el capitalismo y no cae Paypal en bolsa pero esto es vamos de los pocos ejemplos de coordinación y cooperación entre ejecutivos de Wall Street de buen rollo de vamos a ayudar a los colegas de Paypal a que no se caigan pero en realidad esto muestra el nivel de acojone y de terror real que sufrió el capitalismo global y esto lo voy a conectar rápidamente que me queda poco tiempo con la idea del enjambre la conciencia está emergente porque bueno dentro de la forma de organización de Anonymous de estos tipos de ataques porque Anonymous tiene muchas formas de actuar no podéis verlo pero este este es la interfaz del cañón iónico baja órbita que tiene un modo manual tú puedes disparar el cañón o modo fucking half mine puta mente colmena o jodida mente colmena entonces la jodida mente colmena básicamente es un chat en el que tú tú conectas tu cañón a un chat y en el chat es un caos pero un caos autoorganizado digamos una especie de bandada de pájaros que de repente se sincroniza una dirección pero que cabrones el paypal no avisa y de repente paypal paypal y de repente en tu en tu cañón aparece la ip de paypal y todos a tasaco entonces eso eso es un el modo jodidamente colmena es un modo de operar una herramienta en tu ordenador dejándote llevar y participar tú mismo en la decisión colectiva de tipo colmena o de tipo bandada de pájaros etcétera así que volvemos un poquito a esta idea que también tiene un poco que ver con la conciencia sincronización del cabreo colectivo en un objeto de odio pues es también es también una de las limitaciones de estas formas de organización porque ahora quería justo hablar de otro tipo otro tipo de organización que también tiene pie o lugar dentro de Anonymous y que son grupos de afinidad más cerrados bueno bastante más cerrados no es mente colmena y ahora voy a poner un ejemplo porque es interesante bueno esto es todo lo que son ataques de seguridad lo que han sido filtraciones y eso se han hecho en grupos más reducidos que han podido planificar acumular conocimiento elaborar estrategias que van más allá de lo que un enjambre puede hacer o una bandada de pájaros o un cabreo popular puede en un momento tumbar un gobierno porque tienen que votar y se pueden sincronizar una mani ahora elaborar toda una alternativa por ejemplo al capitalismo y gestionar todo eso no es algo que pueda hacer una bandada de pájaros ahí entran otros tipos de organización algunos más pequeños más locales y en seguridad pues bueno este es uno de los grupos el LULSEC y ha habido más y tampoco está claro ni las identidades ni las formas de organización que tienen pero de haitivistas sí y aquí no voy a hablar mucho más porque no me da tiempo ¿no? Simona ¿cómo voy? lo que aguante la gente yo no me aguanto mucho pero voy hasta el final no sabéis lo que como he hecho huelga la japonesa ahora vais a sufrirlo a tope bueno venga rápidamente hemos analizado bueno el fenómeno digamos global más macroscópico micro 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 hemos visto ejemplos de fenómenos digamos de escala macroscópica aquí donde poner microscópico mesoscópico que es lo intermedio y que me quiero centrar en ese punto y macroscópico pues es poco depende del sistema que se estudie pero los ejemplos que he puesto de bandadas de pájaros de sincronización cerebral global son más macroscópicos y la importancia del nivel mesoscópico que equivaldría en experiencia de movimientos sociales a un grupo de afinidad o una plataforma pero de un tamaño reducido nunca más de 50 20 personas me parece muy importante y dentro del hacktivismo pues evidentemente también hay ejemplos y experiencias de este tipo además de eso hay una serie de conceptos hemos visto que hay topologías de red que tienen diferentes propiedades que no he explicado pero muchos conoceréis y el resto ya los vais a conocer pero luego encima de esa topología o por esas redes va a haber un flujo un flujo que hemos visto en el caso de Anonymous por ejemplo que se sincroniza y que genera una respuesta por ejemplo pero ese flujo se puede modular se puede provocar y una de las formas que la naturaleza ha mostrado su capacidad de producir vida y también de proveernos de metáforas y analogías interesantes es el concepto de catálisis ahí son un tipo de moléculas los catalizadores son proteínas y lo que hacen pero me parece que metafóricamente es bastante interesante hacen que la energía necesaria para que se produzca una reacción sea menor ¿vale? repito hay reacciones posibles pensad en reacciones humanas un catalizador es una molécula que hace que la energía necesaria para que esa reacción tenga lugar se reduzca entonces voy a volver a poner el ejemplo del cabreo pero un catalizador sería algo que te hace que te reduzca la cantidad de tocamiento de narices necesaria para que tú reacciones y los catalizadores son esenciales para todas las redes metabólicas para todo el concepto propio de vida y por supuesto no es uno ni dos sino que hay redes de catalizadores además de las reacciones químicas dentro de cualquier proceso vital y bioquímico en el cerebro también hay equivalentes a los catalizadores y en general bueno todos tenemos experiencia de esto las drogas actúan de esta manera porque hay una serie de circuitos cerebrales el de la dopamina es uno pero hay otros muchos que segregan son también redes neuronales lo que pasa es que en su terminación en lugar de excitar a una neurona eléctricamente descargan una serie de elementos químicos que van a amplificar modular van a amplificar o reducir la sensibilidad de la otra neurona entonces y muchas veces los procesos neuromoduladores están muy asociados al mundo emocional entonces hay una descarga de dopamina o de endorfinas o de cualquier otro neuromodulador en momentos por ejemplo de mucha carga emocional y hacen que seamos mucho más sensibles quizás que reaccionemos de una forma más violenta o más cariñosa o en general pues amplifican tanto la atención como la sensibilidad también la memoria y la capacidad de aprendizaje y por último otro fenómeno que es interesante no me gusta lo de central pero los científicos ponen nombres a las cosas a veces un becario se le ocurre y ahí se queda lo de central parte en llenadito porque no son centrales o no en todos los casos generalmente tiene mucho que ver con la conducta motora con limitar los grados de libertad y eso es una cosa y un problema también matemático muy interesante un movimiento tiene que estar dirigido en una dirección y cualquier movimiento humano tiene una cantidad de grados de libertad son ejes en los que podrías mover tu cuerpo y entonces en lugar de tener un rollo así pues nosotros somos capaces de coger algo y que todo el cerebro se ponga de acuerdo en decirle a cada músculo en qué dirección y cada dirección de músculo es diferente pero están todas coordinadas para agarrar un vaso de agua algo tan sencillo como eso los patrones los generadores de patrones son redes neuronales que generan ritmos que coordinan a los demás y bueno quizás estos son ejemplos de fenómenos mesoscópicos que no son puramente globales que no son puramente individuales no es una sola neurona no es una sola molécula pero que tienen un efecto muy importante dentro de las dinámicas macroscópicas y globales y ahí se sitúa mucha de la experiencia política también y hacktivistas dentro de porque yo estaba usando metáforas hacktivistas hacktivistas.net es un colectivo que tiene un poco esa vocación o ocupa ese espacio dentro del mundo al menos en el estado español y tenía varios ejemplos de acciones que hemos hecho pero que no nos va a dar tiempo y no pasa nada porque lo podéis ver en nuestro wiki quizás voy a contar que la idea central de hacktivistas es utilizar y ahora voy a conectarlo con el principio del todo de las bacterias el software libre las formas de producción de software libre en la escala política en la escala política en concreto hacktivista lo cual no quiere decir que muchos hacktivistas que pertenecen al colectivo hacktivista valga la redundancia nos a su vez no estén metidos en muchos procesos del 15M pero como cuando actuamos como colectivo hacktivista nos centramos más en las libertades en la red en contra de la propiedad intelectual a favor de tecnologías libres etc. y eso ¿qué quiere decir? pues que tenemos una organización abierta una organización que acumula conocimientos que los libera que ofrece su código tanto el código de los programas que hacemos como todo en nuestro proceso de producción todo es transparente todo está en wikis y bueno hemos creado una serie de manuales y hacemos un análisis también público de monitorizar a lobbies de diseñar estrategias de acción y bueno todas las acciones que tenemos planeadas y que hemos concluido están perfectamente documentadas en el wiki desde los procesos de brainstorming original hasta los lemas hasta el impacto que ha tenido etc. y bueno estos son algunos de los ejemplos descargas públicas fakes mail bombing al parlamento europeo envío masivo medio millón de mails hace la última que hemos hecho ha sido una desobediencia digamos civil electrónica la ley Sinde autoinculpándonos y poniendo recuperando el concepto de cuerpo y de ponerte a riesgo tu propia página web frente a una ley que consideramos injusta y en fin pues tuvo bastante éxito se ha presentado y ya está bueno esto es lo que quería contar muchas cosas os sabréis que cada uno espero que os haya servido alguna de las cosas que he contado y tenemos todos unas ganas de fumar y de tranquilizarnos que yo no sé si es momento de preguntas que yo estoy dispuesto me encanta hablar y debatir y todo pero igual en otro momento o como estamos de tiempo lo digo por vosotras podéis preguntas por mi no os cortéis yo decía por vosotros el nivel de tensión psíquica yo creo que es espectacular tiramos 10 minutos de preguntas o así y vamos hacemos una pausa 5 vale está Islandia algunas preguntas para Xavier había entendido todo perfecto has mencionado el tema muy rápidamente pero ¿qué sucede una vez que digamos un colectivo logra un cierto objetivo supongamos que supongamos que hubiese logrado parar la ley sin detenerla que se hubiese conseguido ¿quién toma a continuación todo lo que sigue después de eso que es generar una nueva propuesta ¿los mecanismos que conducen a la creación de esa nueva propuesta son los mismos que conducen a la destrucción de la propuesta original o es algo totalmente diferente? Bueno hola yo quería preguntarte sobre lo que hablaste al principio de todo de redes bacterianas de cómo se comunicaban entre sí y dentro de otros organismos basados en proteínas o lo que fuera tenían un rol importante y que además era más eficiente y después lo comparaste con los ocupas en una ciudad en la que hay muchos más ocupas que habitantes me gustaría hacer una comparación con lo que sería la red de internet ahora mismo pero al revés o sea a mayor escala no estamos creando un mecanismo evolutivo de un sistema de vida mucho más simple como podría ser Gaia dentro de lo que es la red la primera pregunta me han gustado las dos mucho tiene mucho juego y podría extenderme muchísimo claro hemos visto el proceso en realidad es un poco falso pero los experimentos tienen que empezar en algún momento y terminar y lo mismo los experimentos científicos que los políticos y este que he propuesto como metáfora de la conciencia de la sincronización de la percepción de esta imagen sería análogo a un estímulo exterior en este caso una ley que viene a violentar los fundamentos de la libertad en internet que genera una sincronización y una coordinación de activistas en una dirección concreta y luego ¿qué pasa? una vez que se ha percibido eso en nuestro caso todos estos fenómenos de sincronización no solo tienen que ver con la percepción también con la acción y bueno me ha faltado tiempo para explicar el rol del cuerpo y las formas de sincronización que también implican a una dinámica sistema-entorno etcétera pero bueno la pregunta era ¿qué pasa cuando se desincroniza eso? ¿ya no hay la presión del estímulo o en el caso de la percepción ya está percibido y entonces ¿qué es lo que sucede? bueno lo primero es que las listas de correo de activistas están permanentemente activas el cerebro y quizás de un poco pie a confusión el cerebro no está pasivamente esperando un estímulo de hecho lo que estamos haciendo ahora que vosotros me estéis escuchando y todo requiere de un entrenamiento y una brutalización mental que solamente el sistema educativo occidental es capaz de generar a saber estar delante de algo esperar a que solga un estímulo o yo os diga algo y luego digerirlo la mayoría de los animales libres lo que hacen es seleccionar y tienen un impulso vital continuo en relación con su entorno y tanto se crea una sincronización como se destruye para generar la siguiente el cerebro es muy activo constantemente ahora hay muchas investigaciones sobre lo que se llama resting state que sería cuando tú no haces nada es que esto pasó en un experimento antes de que presentaran el estímulo que normalmente es lo que se graba y el resto se tira los datos resulta que la gente antes de cuando no estaba haciendo nada su cerebro está hiperactivo y entonces dicen aquí está pasando algo interesante el cerebro está siempre activo y siempre hay fluctuaciones y ruido que en un momento dado se amplifica y se sincroniza algo ¿qué pasa cuando decae esa sincronización? pues que se vuelve muchas veces un estado un poquito más tranquilo pero enseguida alguna de esas variaciones alguno de ese ruido algún conflicto local podemos pensar en términos de 15M lo que pasó en Valencia de repente está como apagado el 15M un poquillo y de repente vuelve a surgir con toda su potencia replicando un poco ideas, formas, etc con un estímulo nuevo pero muchas veces en este caso provocado porque que no tuvieran calefacción era una cosa nueva era también proactivo es decir que no siempre es reactivo sino todo lo contrario entonces bueno ese tipo de fenómenos de sincronización y resincronización y generación otra vez de ritmos globales sucede y luego los sueños y otros estados mentales son muy interesantes y qué función cumplen y la otra pregunta era la de Gaia bueno para los que no sepan la teoría Gaia viene a decir yo solo conozco y acepto digamos de la teoría de Gaia sus formulaciones más científicas a través de las teorías de Loblock que viene a decir que el propio planeta entero o sea no los organismos ni un pequeño bosque ni una madriguera o una colonia de avispas sino el planeta entero se está autorregulando y generando unas condiciones para la vida y hay modelos que explican cómo un planeta podría regular su temperatura solamente con plantas perdón con flores negras o blancas o de diferentes colores pero con la proporción de flores de uno y otro tipo que crecerán o no dependiendo de la temperatura y el resultado global emergente digamos de toda esta población de flores sería una regulación de la temperatura del planeta que podría mantener una estabilidad en un rango asombroso es decir que puede ser que el sol esté o más bien que el planeta esté más lejos y más cerca del sol generando una variación de podría ser de entre 0 grados y 100 y ese planeta solo por su propia vida y por la autorregulación que hay tendría una temperatura equilibrada en 20 grados por ejemplo entonces no acabo de entender lo que has propuesto tú de que a ver si que yo si te he entendido bien perdona que si con internet te he entendido que a ver si con internet estamos generando una forma de organización más sencilla bueno es que para mí Gaia es lo orgánico o sea lo que caracteriza para mí lo orgánico frente por ejemplo a lo artificial a lo mecánico lo que distingue a un coche aunque es verdad que ahora la tecnología está llegando a niveles de complejidad muy grandes pero que hasta ahora ha distinguido los artefactos hechos por seres humanos o sea la tecnología los mecanismos los relojes las sillas de lo orgánico ha sido que lo orgánico tiene una capacidad de autorregulación y autoproducción mientras que cuando una silla se rompe no se autorrepara un coche se pincha una rueda y el coche no está frustrado ni sufre ni se agobia pero rompe la pata a un animal o a la chica que tienes al lado ya verás la que se monta el dolor en fin esa reacción esa necesidad de reequilibrar de autorrepararse eso es lo característicamente orgánico y Gaia tiene eso entonces bueno podemos ir a una super vida planetaria o consciencia planetaria yo creo que ya estamos en cierta medida de hecho es que el ser humano es un cláncer planetario si tomamos al planeta como un organismo o metáfora es evidente ahora y no me parece a mí que vayamos a más armonía precisamente pero bueno estamos en la lucha por conseguir eso y herramientas que tenemos pues muchas que vienen de la ciencia nos pueden inspirar para alcanzar pues yo que sé una sociedad mejor equilibrios o a veces desequilibrios necesarios no se puede fumar en ningún lado ahí en el balcón hay que ir abajo cojones pues corriendo y subiendo yo no fumo pero es que Michelle es un amigo querido está ya más mayor y está ya online entonces no no se no